El Hilton At Resort Short Vimini ofrece una piscina de borde infinito con unas vistas impresionantes al puerto deportivo en la playa de North Vimini. Hay wifi gratuita en todas las instalaciones, las suites modernas y las habitaciones deluxe. Con vistas al puerto deportivo y al complejo también cuentan con suelo de madera y lavamanos doble con encimera de mármol. Algunas tienen un patio privado. El desayuno, el almuerzo y la cena se sirven en el restaurante Hemingway's con un estilo informal. Se pueden practicar actividades como snorkel, parasailing, paseos en barco con fondo de cristal y pesca deportiva en uno de los mejores lugares del mundo para ello. También hay un casino boutique con mesas de juego y 150 máquinas tragamonedas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!